Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas a la nueva edición de Entrevistas CNN. En esta oportunidad les quiero contar que la delincuencia no solamente afecta, como lo vemos día a día, a las personas, a distintas regiones, prácticamente a todo el territorio nacional, sino que en particular nos queremos detener en el día de hoy para evaluar cómo afecta este fenómeno a un sector particular que tiene relación con el sector inmobiliario. ¿Por qué razón? Porque un estudio de la Universidad de Talca dio cuenta de que distintos sitios delictuales, la delincuencia, los robos, está afectando y está encareciendo los proyectos inmobiliarios que se están llevando a cabo, en hasta un 14% en algunas situaciones. Para poder ahondar en este estudio, ver también cuáles son las regiones que contempló, cuál es el nivel de afectación que están enfrentando las distintas empresas o proyectos vinculados al rubro inmobiliario, quiero que tomemos contacto de inmediato con nuestro siguiente entrevistado, el es Armando Durán, académico de la Universidad de Talca, y quien llevó a cabo este estudio que arroja esta información, a quien ya podemos ver en pantalla también, por supuesto. Armando, muchas gracias por tu tiempo y esta conversación con CNN Chile. Muchas gracias. Armando, me gustaría partir preguntándote cómo se realiza este estudio, cuáles son las regiones que contempla, cuál es quizás el método que se usa para poder ir haciendo este barrido de información que da cuenta de estas cifras. Sí, la medición de las cifras con respecto a lo que son la delincuencia en las obras, no existe hoy día cifra, ningún instrumento que pueda medir eso. Hay estudios de impacto en temas de la delincuencia, pero en calidad de vida de las personas. Sin embargo, cada empresa por sí solo ha ido desarrollando ciertas acciones de manera de proteger sus inversiones. El desarrollo del estudio se realiza en entrevistas con los profesionales que trabajan directo en la empresa, los que están a cargo de los proyectos de desarrollo y la ejecución, tanto los proyectos de detención, que son loteo, vivienda, y aquellos proyectos también de densificación, que son proyectos de edificio. Las empresas en general están desarrolladas, la encuesta de las empresas están emplazadas en proyectos desde Antofagasta hasta Portomón. Majoritariamente se entrevistaron a empresas en regiones, especialmente en temas de regiones, porque los robos, uno cree que está todo concentrado en Santiago, sin embargo, sin embargo, el desarrollo de la investigación, uno se va dando cuenta de que efectivamente también estaban en comunas más pequeñas y también en Suárez, que son conocidas, especialmente en la zona norte de Chile. El estudio dividió básicamente tres tipos de costas. El primero que se denomina es que es por anticipación o prevención, en que toda la inversión que tenga la empresa en temas de instalación de faena, antes que se tiene que realizar, antes se produzca el delito. Es un buen gasto en recursos. El otro gasto tiene que ver con, bueno, en ese tema, no quiero cortar, quiero, tiene que ver un poquito con las inversiones en temas de guardia de seguridad, en cámaras de monitoreo por GPS, centralización de las instalaciones provisorias. ¿Armando? Sí, te quería justamente preguntar en relación a ese punto que tú estás detallando ahora, que tiene que ver con cuáles son justamente las medidas adicionales que las distintas empresas han tenido que tomar para poder hacerle frente un poco a este fenómeno delictual. Tú ahí mencionabas algunas, por ejemplo, la contratación de empresas externas para el monitoreo con cámaras de vigilancia, también quizás reforzar los accesos a las distintas faenas. Y te quería preguntar en relación a los precios o al costo asociado que tiene realizar estas inversiones adicionales que no estaban consideradas en un principio, pero que se tienen que tomar mientras se está desarrollando el proyecto para evitar, por ejemplo, que hayan más robos, porque entendemos que el robo en sí genera una pérdida, pero ¿cuánto más tienen que invertir, por ejemplo, las empresas para poder asegurar que no siga pasando esto? ¿Cuánto es el promedio, quizás, o cuánto dinero pueden llegar a usar para poder resguardarse? Sí. Los comentarios que han entregado distintas empresas relacionadas con el estudio han sido de la medición de los costos. Medir los costos de todos los proyectos en temas de seguridad. El estudio, en realidad, es lo más sencillo en explicarlo. Es decir, hay más de 20 medidas que tiene la empresa hoy día en prevenir. Mencionó las cámaras de monitoreo. La pregunta es, ¿cuánto cuesta hoy día el desarrollo de un proyecto de monitoreo en un lugar? ¿De una obra? Doy un ejemplo. Para construir 100 viviendas, se requiere, en un emplazamiento de proyectos de extensión, vivienda y urbanización, se requiere un espacio de más o menos entre 4 a 5 hectáreas. Cuidar 4 o 5 hectáreas es muy amplio. Un guardia no es capaz, puede estar aquí cuidando y están robando por otro extremo, y en fin. El presupuesto del costo de vigilancia hoy día, bueno, por esto entre 80, 100 viviendas, está alrededor de 25 millones de pesos. Solamente en ese ítem. Las empresas de guardia que monitorean, el costo es un millón de pesos mensuales. Es decir, en un periodo de 10 meses, la empresa tuvo que absorber, solamente por el gasto de monitoreo de cámaras, más de 37 millones de pesos. El monitoreo más el gasto de cámaras, más la empresa de monitoreo. Claro, son montos bastante grandes, igual que se van acumulando, porque hay que entender también que las obras no se construyen en un periodo corto de tiempo. Armando, para ir cerrando, te quería preguntar también cuál es el impacto que tiene este encarecimiento o cómo se traduce quizás este encarecimiento al consumidor final, a la persona que va a comprar esa vivienda, que quizás le tomó más tiempo también a la empresa poder construir este proyecto inmobiliario. ¿Cuál es el impacto que tienen finalmente en quien compra después esa propiedad? Sí, el estudio destaca eso con mucha importancia. Es decir, la medición de los costos en tema de los gastos de seguridad que ha tenido que observar la empresa. Los costos para un proyecto de extensión, las escalas son diferentes si es para 80, para 100, para 150. En general, el promedio está sobre el 14% del proyecto de extensión. No intensificación, que está más concentrado en el edificio. Si eso le sumo, que el valor de la vivienda es un valor bajo 3.000 UF o sobre 5.000 UF, mientras más bajo sea el valor, la incidencia del costo es mucho mayor. El 14% que habla el estudio solamente es del costo directo. Es decir, si yo agrego utilidad, los impuestos a eso, estoy cercano al 20%, que es mucho el costo. Aumentar un 10 o un 20% el valor de lo que es el crédito botecario es muy alto. Pero hoy día no solamente ocasiona ese daño, sino que es cómo hoy día crecen las ciudades, que es una conversación que se tuvo con toda esta investigación. Es decir, las ciudades crecen hacia arriba, lo vamos a preocupar más de control del edificio, debido a que es más fácil monitorear o tener el control de lo que es la delincuencia, o invertimos en proyectos de loteos, de viviendas abiertos. Hoy día la decisión para la familia ya el impacto va a tener en los próximos años. Esa es la conversación que se tuvo con todos los inversionistas. Es decir, esto es ahora, a corto plazo. Pero a largo plazo te va a condicionar dónde invertir, qué ciudades tienen mejor productividad, región tiene mejor productividad, y qué regiones otra vez van a estar delegadas en el tema de crecimiento. Las ciudades se están convirtiendo en condominios cerrados, por dar un ejemplo. El condominio cerrado tiene sus variables para la familia y también para la empresa. Entonces, más allá de un costo, es un valor final del pago del dividendo. Es decir, si ese proyecto hoy día va a estar igual que yo requiero. En tal ciudad hay mucho robo, la empresa se va a ir a construir proyectos en los ciudades y finalmente hoy día no tenemos inversión inmobiliaria en algunas ciudades, por ejemplo, del norte de Chile. Del norte de Chile hoy día es difícil encontrar un conjunto habitacional, un proyecto inmobiliario, una casa con un patio, para ser más sencilla la explicación, sino que lo que se encuentra son edificios. Porque el tamaño, una hectárea en un proyecto habitacional, la capacidad está entre 20, 30 unidades en una hectárea. Los conjuntos habitacionales inmobiliarios son más de eso. Es decir, tan cercanos, para justificar la rentabilidad, cercanos a 100 viviendas. Entonces, lo mencioné, que son 5 hectáreas. El gasto de mayor inversión no pasa por cámara de monitoreo. El gasto de mayor inversión pasa por aumentar el número de guardias. Tener un guardia las 24 horas, 7 días a la semana, para una empresa el costo más bajo que nosotros encontramos fue de 3 millones de pesos. Y para encerrar, lo que es el presupuesto en general, un proyecto de conjunto habitacional, proyecto de extensión. El aumento en costo está cercano a 400 millones de pesos para el resguardo de un proyecto inmobiliario entre 80 a 100 viviendas. Ese es el costo adicional que ya están teniendo las empresas. Son importantes montos, Armando, que probablemente ya las empresas lo están teniendo en cuenta y también son decisiones que hay, o son más bien puntos de vista, que se toman en cuenta al momento de decidir dónde se invierte y dónde no. Y por supuesto que también lo hemos visto en el último tiempo. Hay lugares donde definitivamente no se está decidiendo realizar inversiones de este tipo. Armando Durán, académico de la Universidad de Talca. Muchas gracias por este contacto y por también darnos más detalles de este estudio que realizaron acá en CNN Chile. Muchas gracias. Ahí lo veíamos entonces, importante esta información, por supuesto que tiene una afectación relevante al momento de decidir, por ejemplo, una empresa dónde invertir o no. También, por supuesto, para las personas que van a adquirir una vivienda que ha tenido quizás estos efectos, estos impactos por los robos, también ese encarecimiento de la construcción, recae finalmente en el consumidor final. Así que a tenerlo en consideración también. Dejamos hasta acá esta edición de Entrevistas CNN. Yo me despido por el momento, pero los dejo invitados a que sigan en la sintonía de CNN Chile. Chao.